Actualmente se abren de 21 domingos de 10 de la mañana a 10 de la noche y el resto, que son 31, de 10 de la mañana a 3. Esto suponía una mejora, una pequeña mejora con respecto al resto de empresas del sector y reducía el número de domingos trabajados por los compañeros y las compañeras. La empresa nos comunicó la semana pasada la apertura del procedimiento del artículo 41 con la intención de abrir todos los domingos hasta las 22 horas. Actualmente abríamos 31 domingos hasta las 15 de la tarde. Puesto que no tenemos constancia de que vaya a haber nuevas contrataciones, entendemos que estos fines de semana, esta ampliación de apertura, va a ser cubierta por los mismos trabajadores y trabajadoras que lo hacen el resto de la semana. Con lo cual esto supone una vuelta de tuerca más a la prácticamente ya nula conciliación de la vida familiar y laboral. Por parte de Comisiones Obreras rechazamos claramente la intención de la empresa de abrir todos los domingos y festivos hasta las 10 de la noche y asimismo solicitamos que la apertura de domingos y festivos se adecue al mínimo establecido en la Ley de Horarios Comerciales que establece un máximo de 10 domingos y festivos de apertura. Solicitamos también que se regule el número de apertura máxima de horas semanales. Comisiones Obreras considera imprescindible consolidar y mejorar el empleo estable y las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de Leroy Merlin.